Javier Garfio, alcalde de la ciudad, aclaró que no existió ningún aumento de predial, pero sí el ayuntamiento aplicó la revalorización de los predios que año con año la ley exige a la tesorería. Ante la denuncia del síndico en el que expuso sobre la existencia de cuentas en las que el predial les aumentó hasta en un 500%, Garfio comentó que este problema surgió por la venta de terrenos que tenían el registro como rústicos. Sin embargo, al momento de realizar este acto mercantil, existió la traslación de dominio a urbano, por lo que aplicaron el aumento correspondiente en el predial. Ante esto, anunció la apertura de una ventanilla especial en las instalaciones de la tesorería, para que los ciudadanos puedan aclarar cualquier duda o inquietud que tengan sobre su recibo. Cabe mencionar que hoy el síndico Héctor Barraza presentó su informe trimestral en donde dé a conocer casos de aumento de predial. Tiempo.com.mx